Con el alma, ya me contó del alma, sin importarme las sombras de tu ayer. Te di sincero, y perdí mi vida entera, y ahora me pagas con tu abandono y fielmente. Más que algún día, tu corazón vencido, busca un refugio y un remanso de paz. Diga a mi lado, vuelve de reprocharte, por el contrario, tus crueles penas me haré olvidar. Y así pagarte con mis ternuras, tu fal será. Más que algún día, tu corazón vencido, busca un refugio y un remanso de paz. Ven a mi lado, pues no he de reprocharte, por el contrario, tus crueles penas me haré olvidar. Y así pagarte con mis ternuras, tu fal será. Y así pagarte con mis ternuras, tu fal será.